Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos a Región 13 con El Subcantante y nosotros seguimos recorriendo nuestra región, conociendo lugares increíbles, conociendo personajes insólitos e importantes de nuestra región, probando delicias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y aquí arranca Región 13 con El Subcantante. Estos espacios de la música colombiana abiertos al público hacen que la juventud coja nuevos rumbos en cuanto a la música, porque ya estamos perdiendo la música tradicional. Es muy importante, repito e insisto, en que se hagan estos eventos con mayor frecuencia. Bueno, muy contento de estar aquí reunido en este festival, agradecido por el espectáculo. Es muy bonito y maravilloso que se presenten estos festivales para que la gente y la familia se reúna, que haya el apoyo de los ibaguereños, de la familia, de los jóvenes, de los abuelos, que son los que es la trascendencia de la música. Y pues con mi familia acompañándonos los invito para que asistan siempre, para que se vea la cultura del Departamento del Tolima. Bueno, todos los años, llevamos 22 años haciendo el concurso nacional de duetos con ese nombre, Príncipe de la Canción, porque a Garzón y Collazos, nuestro dueto inmortal, un periodista les colocó ese título de Príncipe de la Canción. Entonces, a partir de la muerte del maestro Garzón, establecimos el concurso para que mantuviéramos, digamos, por lo menos el título y los herederos de Garzón y Collazos que iba a que podía seguir registrándolos. Por eso el concurso se llamó Príncipe de la Canción desde el primer concurso. Ya vamos para el décimo segundo concurso. O sea, aquí ya tenemos 21 duetos ganadores. En este momento los hemos concentrado para la conmemoración de los 30 años de la creación de la Fundación Musical de Colombia. Y entonces estamos de fiesta aquí en el Parque Murillo Toro. Es el parque que queda frente a la gobernación del Tolima. Los hemos invitado, como siempre los estamos invitando a los ganadores, porque nosotros aquí cuando termina el concurso nosotros no los olvidamos. Los seguimos invitando para diferentes, para que nos representen en algunos eventos, en certámenes nacionales, como Príncipes de la Canción. Este es un título que es muy importante para los duetos. Entonces, en este momento tenemos 10 duetos de los príncipes que se han concentrado en Ibagué y que nuevamente la Fundación, con el respaldo de la gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, les ha dado una certificación al mérito por la difusión, la divulgación permanente de la música colombiana. Pues, indudablemente que es un gran honor haber ganado en el año 1998 la modalidad de Príncipes de la Canción como duetos. Y en estos 20 años, como dice la canción, 20 años no es nada, pero hemos hecho muchas representaciones a nivel nacional e internacional con el dueto. Hemos estado haciendo música tradicional colombiana, todos los ritmos, los bambucos, los pasillos, los valses, en diferentes escenarios hemos tenido mucha acogida. Y tenemos una producción de 10 CDs ya grabados de todos estos aires andinos colombianos. Bueno, mira, ha sido toda una ganancia para nosotros el haber luchado primero durante muchos años para lograr en el año 2001 felizmente ser los primeros ganadores para el departamento del Tolima del concurso nacional de duetos Príncipes de la Canción. Luego de esto, la experiencia ha sido maravillosa. Hemos viajado por el exterior, hemos estado en Colombia, ahora somos artistas exclusivos de ecodiscos. Tenemos ya ocho trabajos de nuestro haber. Y por supuesto, un bagaje y un reconocimiento y el aplauso de nuestro público colombiano a un trabajo maravilloso que se ha hecho en base a las canciones, al trabajo de unos compositores excelsos, algunos que ya se nos fueron y algunos que aún perduran en el ámbito musical colombiano. Bueno, para ser el príncipe de la canción realmente se necesita disciplina, entrega a la música colombiana, respeto por los contendores en ese momento y además tener mucho amor por este género musical que nosotros defendemos, como es en este caso el ritmo tradicional, el género tradicional. Bueno, el príncipe de la canción, en nuestro concepto, no porque lo hayamos ganado, es el mejor festival de duetos que se realiza en el territorio colombiano. Felizmente ejecutado, organizado y realizado por la Fundación Musical de Colombia, dirigida por Moñadores Morera de Castro. Es todo un espectáculo que debe venir Colombia a observarlo de cerca para que sepan que la música andina colombiana sigue vigente en todos los corazones de los colombianos que gustan de este género musical. El mejor aplauso, pues obviamente es de todos los colombianos, pero el aplauso más bello para nosotros es el de los jóvenes, el de los niños que gustan de nuestro género musical. Para ellos, el abrazo, la invitación, el ánimo para que sigamos cultivando nuestros aires terríganas, el boom de la guabina, el sanjuanero, el rajaleña y todos los ritmos preciosos que tenemos en nuestro corazón y que tenemos en nuestro ámbito musical colombiano andino. Ustedes también pueden escribirnos al correo del canal y decirnos si quieren que vayamos a su municipio a conocer grandes historias y grandes destinos. Seguimos, esto es Región 13 con el subcantante, nos vemos. Región 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.